Muy buenas a todos chicos, en este vídeo vamos a hablar acerca de los principales problemas que presentan estos relojes de aquí Se tratan de los famosos smartwatch Android que tanta popularidad han adquirido durante estos últimos meses Pero que a la vez presentan muchos problemas y han tenido muchas quejas por parte de muchos usuarios ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Pues principalmente quejas sobre la duración de la batería que es bastante escasa Quejas también sobre la incompatibilidad con diferentes bandas de frecuencia especialmente en varios países de Sudamérica Y sobre todo en México en concreto y también sobre todo por la actualización del sistema Estamos hablando de que estos dispositivos aún cuentan con la versión Android 8.1 que es una versión del año 2017 Y que a día de hoy no recibe actualizaciones y esto presenta muchos riesgos Así que en este vídeo te lo voy a comentar prácticamente todo por si estás pensando en adquirir alguno de estos modelos Para que tengas en cuenta esta información Así que cualquier duda también me la puedes hacer saber en los comentarios y vamos allá De los primeros chicos que me gustaría hablar que ha sido sin duda una de las principales dudas que he estado observando Es que hay mucha gente que por ejemplo dice tengo un iPhone me puedo comprar este reloj Estos smartwatches tenéis que tener en cuenta que vienen a ser teléfonos móviles, teléfonos celulares Que funcionan de manera independiente No se vinculan con ningún tipo de aplicación como si lo pueden hacer por ejemplo Estos smartwatches de aquí que funcionan a través de aplicaciones Que nos tenemos que descargar en nuestro teléfono celular, en nuestro dispositivo móvil Para después vincularlo con estos relojes Estos smartwatches de aquí funcionan a través de una tarjeta SIM Que tenemos que insertar precisamente en algunos de los laterales del smartwatch Para que funcionen de manera independiente Y así podemos navegar por internet Podemos descargarnos de aplicaciones directamente en el Google Play Store Te puedes directamente también conectar a una red wifi y mucho más Por lo tanto esto va a operar de forma totalmente independiente al teléfono que tú tengas Así que sabiendo esto chicos os voy a comentar a continuación Los principales problemas que presentan estos smartwatches Y sin duda el problema número uno y que ha sido la queja principal por parte de muchos usuarios Es acerca de la duración de la batería Para que os hagáis una idea este tipo de dispositivos cuentan con una capacidad de batería Que ronda entre los 1500 y 1900 mAh Y todo esto lo podemos averiguar descargándonos aplicaciones como esta de aquí Que se llama Device Info HW Que hay muchísimas parecidas a esta así que son todas gratuitas Y te la puedes instalar directamente desde el Google Play Store Y que nos permiten ver datos de la ficha técnica del propio producto Nos aparece como el nombre del fabricante Nos aparece también la memoria interna El procesador, el dispositivo, los megapíxeles de la cámara Porque muchos de estos dispositivos ya sabemos que cuentan con cámaras laterales, traseras y retráctiles Y sobre todo nos aparece la capacidad de batería que tienen estos dispositivos Que suelen rodar como dije entre 1500 y 1900 mAh Para que os hagáis una idea todos los dispositivos móviles Los más recientes en este caso tienen capacidad de batería de en torno a 3000 a 5000 mAh Para que os hagáis una idea el dispositivo que yo estoy utilizando precisamente para grabar este vídeo Es el Samsung Galaxy S24 Ultra Que tiene una capacidad de batería que ronda entre los 4000 o 5000 mAh Por lo tanto estaríamos hablando de que tiene el doble y en algunos casos el triple de capacidad de batería que tienen estos dispositivos Y teniendo en cuenta que nuestros teléfonos personales los tenemos que cargar prácticamente cada día o cada día y medio Imaginaros cada cuánto tendríamos que cargar estos dispositivos de aquí Si tenemos colocado una tarjeta SIM o si tenemos vinculado como yo por ejemplo en mi caso este smartwatch de aquí a una red wifi Ya está consumiendo recursos y la duración de la batería para que os hagáis una idea de todos los smartwatches Android que he podido probar hasta la fecha Rondan en torno a las 4 u 8 horas de duración Como estoy observando duran bastante, bastante poco pero lo cierto es que es así Y si tú encima le das utilidad por ejemplo para navegar por YouTube, para navegar por Internet Vincular tu cuenta de WhatsApp Business o vincular tu cuenta de WhatsApp personal al smartwatch Para así poder visualizar tus notificaciones, poderlas contestar directamente desde aquí Pues la batería le va a durar mucho menos Entonces tienes que ser muy consciente de que si tú tienes uno de estos dispositivos Y le vas a dar la misma utilidad que le vas a dar a tu teléfono móvil La batería se va a agotar muy rápido No te va a llegar en la mayoría de los casos ni siquiera a un solo día de duración Entonces tienes que tener muy en cuenta que la duración de la batería va a ser bastante, bastante corta Ahora a continuación os voy a decir el problema número 2 que desde luego no hay que pasar por alto Y viene a ser que estos dispositivos, la mayoría de ellos tienen la versión 8.1 Que viene a ser la versión, en este caso que fue conocida en su momento porque es del año 2017 exactamente El 21 de agosto de 2017 que se le conocía como Android Oreo Como el mismo nombre de la galleta precisamente Y precisamente es una versión que es del año 2017 O sea, estamos hablando de hace 7 años Y que no se puede actualizar a versiones más recientes Para que os hagáis una idea, ahora mismo la versión más reciente es Android 14 De hecho va a salir Android 15 dentro de nada Entonces estos dispositivos al no poderse actualizar a versiones más recientes Presentan muchos problemas Y el primer problema podría ser que no recibe parches de seguridad Y esto significa para que os hagáis una idea que todos los datos que vosotros tengáis aquí Datos personales, cuentas de Google vinculadas y demás Pueden ser vulnerables precisamente a virus, malware o incluso hackeos Por lo tanto esto es algo a tener muy en cuenta por la seguridad personal Porque precisamente puedes sufrir en estos dispositivos al no tener actualizado tu smartwatch a la última versión Android Y el punto número 2 vendría a ser a la compatibilidad con las aplicaciones Para que os hagáis una idea, en este caso hay muchas aplicaciones a las cuales nosotros le damos mucha utilidad en estos dispositivos Pero que obviamente reciben actualizaciones para mejorar el rendimiento, funciones y mucho más Pero que en un futuro van a dejar de ser compatibles con versiones Android tan antiguas Hasta la fecha, pues en este caso podemos utilizar varias de estas aplicaciones que tenemos No podemos instalar muchas más Pero en un futuro muchas de estas aplicaciones ya no las vamos a poder utilizar Porque van a dejar de ser compatibles con versiones Android tan antiguas Por lo tanto esto es algo que nos afectará en un futuro y es importante tenerlo en cuenta Y ahora vamos con el problema número 3 Que desde luego no hay que pasar por alto porque afecta directamente a varios países de Sudamérica Pero especialmente en México ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando acerca de la incompatibilidad con las bandas de frecuencia 4G Y en este caso sucede mucho que muchos de los usuarios que compran estos dispositivos A la hora de insertar una tarjeta SIM de la operadora móvil En este caso que estén utilizando y de su país No termine de ser compatible con estos smartwatches Por lo que mi máxima recomendación es que en la propia ficha de producto Cuando tú te vas a comprar estos smartwatches O si tienes la oportunidad de hablar directamente con el vendedor Preguntarle con qué bandas de frecuencia 4G son compatibles estos smartwatches Para que así la operadora de telefonía que vayas a utilizar para insertar la tarjeta SIM en este dispositivo Le puedas preguntar qué bandas de frecuencia utilizan Porque por ejemplo en México utilizan la B4 y la B28 Con la que en la mayoría de los casos no terminan de ser compatibles estos smartwatches Por lo tanto es importante saber como bien digo Averiguar las bandas de frecuencia con las que son compatibles estos dispositivos Y las bandas de frecuencia que utiliza tu operadora móvil Para que te garantices de que la tarjeta SIM vaya a funcionar en estos smartwatches Esto que hemos visto chicos son los 3 principales problemas que presentan la mayoría de estos smartwatches Y son las principales quejas que he visto de muchos usuarios Primero empezando por la duración de la batería Porque la verdad que es bastante escasa Ya que aunque no le demos la misma utilidad que le damos por ejemplo a nuestro dispositivo móvil Si que es cierto que ya el hecho de tenerlo conectado a una red wifi O sencillamente tener una tarjeta SIM integrada O sencillamente tener aplicaciones ejecutándose en segundo plano Ya están consumiendo muchos recursos Y la batería se puede agotar muy rápidamente Luego también la incompatibilidad con diferentes bandas de frecuencia 4G Es algo que es bastante común Y que he visto que muchos usuarios en los comentarios Han puesto que se han comprado uno de estos dispositivos Y que a la hora de insertar una tarjeta SIM No termina de ser compatible con el reloj Por lo tanto como bien dije Es importante saber primero que todo Con qué bandas de frecuencia son compatibles el smartwatch Que si por ejemplo lo compras en Aliexpress Normalmente en la descripción te lo suele decir O si no le preguntas directamente al vendedor Y luego de la telefonía o de la operadora móvil Que tú vayas a solicitar precisamente la tarjeta SIM Le preguntes si es compatible con algunas de esas bandas Para asegurarte de que lo puedas Precisamente insertar en el smartwatch Y que pueda funcionar Y luego el otro gran problema que ya hemos mencionado Es la versión Android Que normalmente suelen utilizar estos dispositivos Que ya hemos visto que en la mayoría de los casos Suele ser la versión Android 8.1 Que es del año 2017 Y que estos smartwatches no se actualizan Por lo tanto en un futuro Podemos tener problemas con ciertas aplicaciones Que nos queremos instalar O como bien mencioné Directamente estamos expuestos a virus A hackeos, a malware y mucho más Por lo tanto es importante tener muy en cuenta La versión Android que cuentan estos dispositivos Que en la mayoría de los casos Como bien dije suelen ser las mismas Y que no recibe actualizaciones Por lo que mi máxima recomendación Si el día de mañana tienes pensado Comprarte alguno de estos dispositivos Es que te descargues precisamente Alguna aplicación como puede ser esta de aquí Que se llama Device Info HW Que como digo hay muchas similares a esta Y que te permiten ver realmente La ficha técnica real del producto El procesador que utilizan Te permite ver la tasa de refresco Resolución megapíxeles de la cámara Te lo permite ver absolutamente todo Y en este caso te vas a dar cuenta De que la mayoría de estos dispositivos Vas a ver que cuentan con la versión Android 8.1 Porque cuando hubo todo este auge Precisamente del crecimiento De estos tipos de dispositivos Me acuerdo ver muchos vendedores Que en la propia ficha de producto Dentro de AliExpress por ejemplo Vendían estos dispositivos Como si tuvieran la versión Android 13 Que es una de las más recientes Y que evidentemente no es así Entonces muchas veces Todo lo que vemos en la ficha de producto Suele ser marketing Para conseguir vender más Y para conseguir atraer más clientes Pero que luego a la hora de visualizar Realmente todo lo que trae por dentro Te acabas dando cuenta De que las especificaciones No son las mismas Ni coinciden con las que te dice el proveedor Y ahora respondiendo A la gran pregunta De si yo realmente Recomendaría comprar Estos dispositivos a día de hoy La verdad es que me da Mucha pena Pero lo cierto Es que no los recomendaría Y como digo Me da mucha pena Porque precisamente en mi canal Tengo una lista de reproducción Donde únicamente Hablo de estos relojes Y que no descarto Por cierto Si siguen saliendo nuevos modelos Seguir hablando de ellos Pero siempre Teniendo en cuenta Estos tres grandes problemas Que son los más frecuentes Y sobre todo El de la duración De la batería Porque aunque No te importe Que la versión Android Sea la que es Y que a día de hoy Puedas utilizar aplicaciones Como WhatsApp Vincular tu cuenta personal Y lo utilices únicamente Por ejemplo Para llamadas Y navegar por internet Y que la tarjeta SIM Por ejemplo Sea compatible Con este dispositivo Es que el problema De la batería Suele ser común En casi todos Estos dispositivos Entonces La batería Le va a durar Bastante poco Y el uso Que tú le vas a dar Desde luego Que no va a ser prolongado Por lo tanto No va a ser del todo útil Y no hablemos Muchas veces Que al cargar Estos dispositivos Muchos de ellos Tampoco tienen Protección Contra la sobrecarga Por lo tanto En este caso Cuando llegue la batería Por ejemplo Al 100% de batería Pues va a seguir Recibiendo carga Y esto puede hacer Que se bicie la batería Y que el día de mañana Te dure todavía menos Por lo tanto chicos Esta es mi recomendación Sobre estos dispositivos Mi evaluación Y mi opinión personal Quiero animarte a ti Que si tú eres O has experimentado Algunos de estos problemas O eres usuario De algunos de estos dispositivos Que comentes en los comentarios Tu experiencia Y me gustaría saber Si coincides conmigo En todo lo que acabo de decir Para que así Otras personas Puedan ver En este caso Más detalles Y bueno Más información Y que no solamente Se queden con mi opinión Sino con la de otros Para que así realmente Coincidamos todos En la misma valoración Así que nada chicos Espero sinceramente Que este vídeo Se haya servido de utilidad Cualquier duda Como siempre la podéis hacer Saber en los comentarios Porque casi siempre contesto Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!